En este año han sido cuestionados por padres, maestros y especialistas porque les faltan contenidos básicos en matemáticas, español y ciencias, los cuales son muy necesarios para preparar a nuestras niñas y niños ante las oportunidades que se están presentando en nuestro estado. Por eso, en Chihuahua propusimos no entregarlos, escuchamos a los padres de familia y por eso interpusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó por ahora no entregar los libros mientras estudia y resuelve el fondo del asunto. En Chihuahua siempre, siempre hemos respetado nuestras leyes y por supuesto la Constitución, por lo que estaremos pendientes de la decisión de la Corte y acataremos lo que esta resuelva. A los padres de familia les digo, no voy a permitir que nuestras niñas y niños dejen de aprender y dejen de contar con herramientas para cumplir con sus sueños y con sus anhelos. En unos días comienzan las clases y juntos vamos a ayudar a que sí tengan los materiales que requieren para crecer con altas habilidades, conocimientos y capacidades. A los maestros les digo que cuentan con su gobernadora, que no están solos, que los vamos a respaldar con todo para que tengan las condiciones para que cumplan con su hermosa y con su noble labor. Les pido a todos que nos unamos, que trabajemos juntos como sabemos hacerlo en dos acciones específicas. La primera, necesitamos de su ayuda urgente. Busca en tu casa, en la de tu familia, con tus amigos, libros de texto de preescolar, primaria y secundaria de años anteriores, libros que ya no usen. Compártelos y llévalos a partir del lunes 21 de agosto a las escuelas de tus hijos. O si prefieres hacerlo de una vez, llévalos a los centros de acopio enlistados en la página chihuahua.gov.mx, así como en nuestras redes sociales. Y la Secretaría de Educación y Deporte ya está trabajando en elaborar materiales junto al talento y experiencia de docentes, asociaciones de padres de familia, especialistas y representantes de pueblos y comunidades indígenas, porque todos somos chihuahua. Quiero reiterar el compromiso restricto de este gobierno para que nuestros niños reciban una educación de calidad. Estas acciones se toman pensando en el futuro de nuestro Estado. Se trata de nuestros niños, se trata de la educación y el futuro de nuestra niñez y de que esta está en juego. Los chihuahuenses no vamos a permitir que desde el centro se le impida a nuestras niñas y niños aprender bien y puedan desarrollar sus capacidades y habilidades. Juntos vamos a defender la educación de nuestra niñez.